¿Qué es SAPIENS? SAPIENS es un sistema inteligente de gestión del conocimiento y nuestro objetivo es crear un cerebro colectivo. Utilizamos la inteligencia artificial para que el conocimiento que está disperso en los diferentes cerebros de las personas confluya a una única unidad y todo el conocimiento esté disponible para todo el mundo en el momento que lo necesite. El principal beneficio que aporta es que los trabajadores pueden tener acceso o a la información que necesitan justo en el momento que la necesitan. Y al final, el conocimiento no solo está en un único lugar, sino que puede estar distribuido en cualquier parte del mundo. Nosotros damos acceso a ese conocimiento que está distribuido en cualquier parte del mundo a cualquier parte, a cualquier punto del planeta. Pues nosotros realmente fue por la detección de una necesidad real. Debimos de trabajar en una consultoría y detectamos realmente necesidades en nuestros clientes que veíamos que no estaban cubiertos. Sentíamos esa necesidad de cubrir esas necesidades y por eso nos lanzamos a la piscina. Pues por una parte, este tipo de reconocimiento lo que nos hace es seguir creyendo, seguir empujando y seguir trabajando porque al final si una empresa como SACID cree en nosotros es que algo estaremos haciendo bien. También recibir un premio como este y toda la visibilidad que ello conlleva nos abre puertas de lo que nosotros hacemos que son nuestros mejores consultores que son nuestros clientes. ¡Gracias!